Don Martín Pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta Pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta Que monten los infernales, la guardia de las estrellas Y los ponchos colorados, cubran toda la frontera Y los ponchos colorados, cubran toda la frontera Corazón de Guayacán, Martín Miguel de Güemes Por la falda de los montes, baja tu nombre a machetes Por la falda de los montes, baja tu nombre a machetes Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente Y un padre nuestro de bombos, rezo en el monte su muerte Y un padre nuestro de bombos, rezo en el monte su muerte Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martín Güemes Llevaban cuando peleaban una samba entre los dientes Llevaban cuando peleaban una samba entre los dientes Corazón de Guayacán, Martín Miguel de Güemes Por la falda de los montes, baja tu nombre a machetes Por la falda de los montes, baja tu nombre a machetes